Este curso lo podrás encontrar también dentro de nuestra plataforma de Azul School, donde además al finalizar estarás obteniendo un certificado totalmente gratuito. En la descripción de este video te dejaré un enlace donde podrás acceder y registrarte totalmente gratis a nuestra plataforma. ¿Qué tal? Empezamos con un video de nuestro módulo IF-ELSE, una herramienta que nos permite determinar si una condición es falsa o verdadera. En este caso nos piden que realicemos un programa en C++ que determine cuánto dinero podemos ahorrar cada mes para comprar un televisor. El programa deberá permitirnos introducir a nosotros los gastos mensuales, los gastos de la casa, los gastos de la comida, los gastos del coche, los gastos de la gasolina, seguro y gastos de ropa, para después determinar cuánto dinero nos queda ahorrado después de realizar todos los pagos. Y si este es al menos de $300 pesos, nosotros vamos a poder disponer de $200 pesos para ahorrar en ese mes el televisor. En caso de que el ahorro que nos quedó después de realizar los pagos sea menor a $300 pesos, entonces no vamos a poder ahorrar para el televisor y no vamos a tener que esperar hasta el próximo mes. Para esto vamos a ocupar algunas variables de tipo float. Vamos a ocupar la variable ingresos, ahorros primero. Ingresos, los gastos de casa, gastos comida, gastos del coche, gastos de gasolina, gastos del seguro, gastos de ropa. Ok. Vamos a pedirle al usuario que ingrese sus ingresos y cada gasto que mencionamos anteriormente. Para eso utilizamos el shout, ingrese ingresos y con el cin, nosotros guardamos esos datos que va a colocar el usuario en la variable correspondiente, y en este caso es ingresos. Vamos a hacer, perdón, aquí puse una sede más. Vamos a hacer esto para todas las variables anteriores. Gastos de casa, gastos de casa, en la variable gastos de casa, los gastos de la comida, los gastos del coche, su variable correspondiente, los gastos de la gasolina, estamos utilizando variable tipo float por en caso de que no sea números enteros. Falta gastos de seguro. Y por último gastos de ropa. Una vez que tengamos todos los gastos ingresados, vamos a tener que calcular cuáles son los gastos totales. Entonces vamos a agregar una variable aquí, gastos totales. Estos gastos totales van a ser igual a la suma de todos los gastos. Más gastos de casa. Más gastos de comida. Más gastos de coche. Más gastos de gasolina. Más los gastos de seguro. Más los gastos de la ropa. Una vez que tengamos los gastos totales, vamos a tener que calcular el ahorro. El ahorro es la diferencia que hay entre los ingresos menos los gastos totales. Entonces, ahorro es igual a ingresos menos gastos totales. Ok, hasta aquí vamos bien. Ahora podemos imprimir para que el usuario pueda ver en su programa cuánto quedó cada variable que hemos colocado anteriormente. Con un seout. Esto nomás para que... Para visual. Nada más para mostrar los datos. No nos va a servir todavía para calcular o utilizar la función if. Entonces, ingresos. Colocamos aquí ingresos. Tenemos un salto de línea. Gastos totales del mes. Gastos totales. Y colocamos el ahorro. Voy a agregar aquí otro salto de línea para que no quede todo montonado. Ahora, nosotros ya tenemos los ingresos, los gastos totales y cuánto ahorramos en ese mes. Nosotros debemos determinar si ese ahorro es igual o mayor de $300 para poder pasar a ahorrar $200 pesos para el televisor. O si es menor, para dejar ese mes sin ahorro y esperarnos hasta el próximo. Para eso nosotros colocamos un if y ponemos la condición que si ahorro es mayor o igual que $300. Entonces, en el caso verdadero, vamos a poner $300. Entonces, en el caso verdadero, vamos a poner $300. Usted puede ahorrar $200 pesos para el televisor. En el caso de que esto sea verdadero, nosotros vamos a poner un mensaje en pantalla que diga que no podemos ahorrar $300. Entonces, en el caso de que esto sea verdadero, nosotros vamos a poner un mensaje en pantalla que diga que no podemos ahorrar $300. Ok, vamos a ver si todo está bien. Vamos a darle $F11 para compilar y corregir nuestro programa. sin gastos, comida, a ver, vamos a ver que tenemos aquí, gastos, comida, gastos... Ok, aquí hay un error. Gastos, comida, F11 otra vez. Vamos a poner la coma, F11. Ok, vamos a poner como ingresos, unos $15,000 pesos. Gastos de casa, unos $2,000. Gastos de comida, unos $1,500. Gastos de coche, unos $2,500. Gastos de gasolina, unos $2,200. Gastos de seguro, unos $2,200. Gastos de ropa, unos $800. Nuestros ingresos al mes son de $15,000 pesos. Nuestros gastos totales del mes fueron de $8,200. Nuestro ahorro mensual es de $6,800. Como este es mayor que $300, nosotros vamos a poder ahorrar los $200 para el televisor en este mes. Usted puede ahorrar los $200 para el televisor de este mes. ¿Qué pasaría si esto no es así? Pero unos ingresos de $6,000 pesos. Nuestros gastos de casa, que sean unos $2,000. De comida, unos $1,500. De coche, unos $2,000. De gastos de gasolina, unos $1,500. Nuestros gastos de seguro, que sean de $900. Nuestros gastos de ropa, que sean de $1,200. Nuestros ingresos del mes fueron de $6,000. Pero ahora, nuestros gastos sobrepasaron los ingresos. Por eso, nuestro ahorro mensual nos da negativo. O sea, de hecho, no se puede... Salimos perdiendo, salió menos $3,100. Y como este, obviamente, no es... No es igual o mayor que $300. Nosotros no podemos ahorrar este mes para el televisor. De esta forma es como se utiliza la sentencia if con el else. Hay que aclarar que también nosotros podemos utilizar el if sin incluir el else. Solamente que en este caso, nada más va a comprobar si la condición se cumple. Y va a imprimir el caso verdadero. Si nosotros queremos utilizar lo contrario cuando no se cumple, pues por eso utilizamos nuestro else. Esto es todo por este video. Nos vemos en el siguiente ejercicio. ¡Gracias!